Hola muñecas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal. Si tú eres nueva o nuevo por aquí, mucho gusto. Mi nombre es Erika, espero que te quedes, que te guste el canal, que te puedas suscribir. Y bueno, ya tratando de aplicarme más para hacer más tutoriales, hoy les traigo esta propuesta de ojos verdes intensos, que yo creo que queda súper bien para cualquier evento en la noche. Y hoy que tengo teatro, queda muy bien. Es algo que yo ya tenía también muchas ganas de hacer y es la primera vez que hago unos ojos en estos tonos. Así es que si quieren ver cómo es que lo hice, quédense conmigo. Bueno, vamos a empezar. Yo acabo de regresar del súper prácticamente, bueno, regresé y comimos. Y compré esta buta micelar, también compré dos productos de Red Roll, la famosísima Color Stay y el primer. También compré un producto para el cabello de John Frieda, que ayuda para que se controle el frizz. Y bueno, tengo muchísima esperanza en que este producto me funcione y me mantenga el área de, mi área T controladita en cuanto al tema de brillo, porque de manera reciente también había comprado el famosísimo Porefessional de Benefit. Y me, no me fue bien. O sea, no me fue bien. No entiendo, no entiendo. También compré el otro famoso, ni de Aftershade, y tampoco. Entonces, ahorita estoy muy obsesionado con el rollo de que de verdad me puedo mantener controlado el brillo. Entonces, bueno, espero que esto ya funcione. Bueno, voy a empezar usando el agua micelar, que aunque es un agua especial para desmaquillar, también te dice que desmaquilla limpia y reconforta. Últimamente, solo de esta zona me están saliendo como rojeces, irritaciones. Entonces, como la parte esta de reconforta la piel. Quedo, yo no traigo más que mis cremitas hidratantes. Quiero ver si funciona. Tengo un disquito. Y vi reseñas de este producto buenas, entonces. Voy a empezar con los ojos. Voy a estar aplicando una prebase. Voy a empezar a aplicar un tono clarito debajo de mi ceja. Voy a tomar ahora este cafecito. Estoy utilizando la paleta de 28 colores de Costal Essence. Retiro el exceso. Y este lo voy a poner arribita de la cuenca. Va a ser mi primer color de transición. Lo estoy tomando con la 217 de MAC. Que ayuda muy bien a trabajar el área de la cuenca. De un lado voy a estar tomando este color. Que es como un terracota. No es tan encendido como un terracota. Con el mismo pincel. Pero este lo voy a estar ya aplicando más directamente en la parte del pliegue. Voy a tomar ahora un jumbo verde. Este tenía la verdad ya mucho tiempo que lo había comprado. Y ni siquiera lo había usado. Es medio metálico el color pero no es tanto. Entonces este nada más lo voy a estar aplicando sobre la almendra del ojo. Tampoco quiero que llegue a tocar con las sombras. Teniendo ya bien aplicado esto con el dedo voy a empezar a difuminar. Pero además me voy a estar tratando de concentrar que difumine las orillas. Para que no haya bordes muy marcas. Voy a estar utilizando esta paleta de Beauty Treats. Y voy a tomar el verde oscuro con un pincel de lengua de gato. Que me permita concentrar más el producto. Y tal cual a toquecitos voy a ir depositando la sombra exactamente donde puse el jumbo verde. Una vez que ya terminé de cubrir toda la almendra del ojo para lograr que esto se vaya desvaneciendo suavemente. Y es por eso que el jumbo no quería que tocara las sombras anteriores. Voy a aplicar un poco más de sombra en el pincel. Y de arriba a abajo. Tocando como más el pliegue. Voy a ir como barriendo el color. Con este mismo pincel también puedo ir de atrás hacia adelante para ir difuminando un poco. Voy a tomar un pincel en punta. Pincel este... Para difuminar pero que termine en punta. Y lo voy a cargar con tantita sombra negra. Para aplicarlo solo en la parte externa. Y ahora voy a hacer un delineado. Que en este caso yo lo quiero hacer como un término medio. O sea no va a ser tan delgadito. Ya ha terminado la parte de los ojos. Voy a pasar... Bueno, terminado la parte de las sombras. Voy a aplicar ahora sí. El primer. Voy a regresar a los ojos. Ya de manera previa rice mis pestañas. Aplique pegamento en pestaña postiza. Y mientras espero para que tenga la consistencia adecuada para pegarse. Aplico máscara de pestañas. Estas pestañas que voy a aplicar la verdad es que son muy... Sencillitas. No está tan cargado. Listo. Terminé la parte superior de los ojos. Después de haberme aplicado el primer porque quería que se asentara. Y ahora voy a usar la base. Esta. Siempre la deben de quitar. Más tratándose de... De bases nuevas. Y yo no le había quitado todo. Ya adelanté el resto del maquillaje, obviamente. Y voy a tomar un lápiz café para delinearme el interior. Y bajar un poquito el producto. Pero un poquitísimo en el mismo pincel que apliqué el café. Lo voy a aplicar a ras de las pestañas también. Y voy a tomar tantito de iluminador de la de Cinticolor para aplicarlo en el arremal. Aplico máscara de pestañas y ya. Y bueno, y así ya queda el look final. En los labios estoy utilizando un color suavecito porque la verdad es que quiero que todo el centro de la atención del maquillaje sean en los ojos. Y bueno, espero que a ustedes también les haya gustado y ojalá se animen a hacerlo. De ser así, me encantará, me encantará enormemente ver sus creaciones, ver sus propuestas. Y poco a poco irlas conociendo a todas ustedes, muñequitas. Y bueno, esto sería todo por el momento. Me despido, no sin antes invitarlas a que se suscriban, compártanle, den like y me hagan llegar algún comentario o petición. Les mando un fuerte beso y nos vemos pronto. Bye, bye. Bye.